Son dos policías de la ciudad que murieron al chocar contra un camión que transportaba diarios. Esto ocurrió en el barrio de Pompeya. A bordo de un patrullero, los agentes perseguían a alta velocidad a dos motochorros que pudieron escapar después de esta colisión y gracias a que choca el patrullero, ¿no? Los dos ocupantes del camión sufrieron heridas leves. Los policías fueron trasladados y llegaron muertos al chococar. ¿Hace poco tiempo que habían ingresado la policía a la ciudad? Sí, sí, hace poco tiempo. Creo que más o menos un año, dos años, por ahí estaba. Aparte jóvenes, chicos jóvenes, chicos de vocación, chicos que ofrecieron su vida, hoy sé que ofrecieron su vida para la sociedad.